Bienvenido a este video tutorial de SOLIDWORKS. En este video tutorial aprenderemos a crear la pieza que se muestra en pantalla. Para crear esta pieza estaremos utilizando la operación de extruir, la operación de corte, la operación de redondeo. También aprenderemos a usar el asistente para taladro para crear algunos barrenos en la pieza. Por último le aplicaremos un material a esta pieza, un acero inoxidable al cromo. El plano de esta pieza lo podrás encontrar en la descripción de este video. Bueno, entonces comenzamos. Ok, una vez que hayas abierto el programa lo primero que haremos sería crear una nueva pieza. Seleccionamos nuevo, pieza y aceptamos. Vamos a acercar un poco el plano de esta pieza. Vamos a iniciar creando una vista lateral de nuestra pieza. Entonces seleccionamos croquis, rectángulo de centro. Vamos a seleccionar el plano alzado. Seleccionamos el origen. Trazamos un rectángulo. Y nuevamente trazamos un rectángulo. Vamos a agregar una altura de este rectángulo de 35 milímetros. Un largo de 45 milímetros. Y entre este rectángulo y este rectángulo agregamos 3 milímetros. Entre esta línea y esta línea agregamos 3 milímetros. Vamos a trazar una línea. Desde esta línea hasta esta línea. Presionamos la tecla de escape. Presionamos la tecla L. De esta línea a esta línea trazamos otra línea. Damos escape. Presionamos el comando recortar entidades. Recortamos esta parte sobrante. Esta parte sobrante. Y esta parte sobrante. Vamos a recortar las líneas constructivas. Agregamos una cota de separación de esta línea hasta esta línea de 35 milímetros. De esta línea a esta línea agregamos una cota de 18 milímetros. Ok. Presionamos escape. Ahora seleccionamos este punto rojo. Seleccionamos esta cota de 45 y la suprimimos. Suprimimos este punto. Ahora vemos que el croquis cambió a calor azul es porque le quitamos la definición. Entonces seleccionamos la línea. Seleccionamos este punto. Y colocamos esta cota. Únicamente aceptamos. No modificamos el valor. De este punto a este punto. Aceptamos. Presionamos la tecla de escape. Nuevamente agregamos una cota. De este punto a esta línea. 3 milímetros. Aceptamos. De esta línea a esta línea. Agregamos 3 milímetros. Y aceptamos. Ok. Ok. Voy a seleccionar este punto. Mantengo la tecla control presionada. Selecciono el origen. Y le decimos que sean coincidentes. Y listo. Ya tenemos nuestro croquis completamente definido. Ahora lo siguiente. Vamos a agregarle unos redondeos de 3 milímetros. Seleccionamos redondeo. Colocamos 3 milímetros. Seleccionamos este punto. Este punto. Este punto. Este punto. Y por último seleccionamos estos dos puntos. Únicamente aceptamos. Vamos a irnos a la pestaña operaciones. Aceptamos nuevamente. En la pestaña operaciones seleccionamos el comando de extruir saliente. Y vamos a extruir 80 milímetros. Vamos a decirle que sea plano medio. Y únicamente aceptamos. Ok. Ahora lo siguiente. Vamos a crear estos recortes sobre la pieza. Entonces voy a seleccionar esta cara. Seleccionamos croquis. Vamos a trazar un croquis. O un rectángulo. De este punto. Hasta. Esta arista. Vamos a agregar una cota. De 40 milímetros. Presionamos la tecla de escape. Vamos a seleccionar esta línea. Y seleccionamos el punto medio. Mantenemos la tecla control presionada. Seleccionamos el origen. Y le decimos que sean verticales. Y aceptamos. Regresamos a la pestaña operaciones. Y extruimos un corte. De 12 milímetros. Cambiamos hasta profundidad especificada. Y únicamente aceptamos. Ok. Nuevamente seleccionamos esta cara de la pieza. Botón derecho. Croquis. Generamos un rectángulo. Agregamos una cota nuevamente de 40 milímetros. Seleccionamos escape. Seleccionamos el punto medio de cualquiera de estas dos líneas. Mantenemos la tecla control presionada. Seleccionamos el origen. Y le decimos que sea vertical. Nuevamente agregamos una operación de corte. Y le vamos a decir que sea desde la superficie. Agregamos o seleccionamos esta superficie. Y agregamos una profundidad de 35 milímetros. Invertimos la dirección. Y únicamente aceptamos. Ok. Ahora vamos a agregar unos redondeos. De radio 10. Seleccionamos redondeo. Colocamos 10 milímetros. Seleccionamos esta arista. Vamos a suprimir la selección. Únicamente seleccionamos esta arista. Esta arista. Esta arista. Esta arista. Esta arista. Esta arista. Y por último seleccionamos estas dos aristas. Aceptamos. Ok. Ahora lo siguiente. Vamos a agregar estos barrenos. En esta cara de la pieza. Para ello vamos a seleccionar el asistente para taladro. Nos vamos a posiciones. Y colocamos dos puntos en el centro de estos redondeos. Vamos a presionar escape. Vamos a eliminar el punto. Vamos a agregar dos puntos. No son concéntricos con el redondeo. Presionamos escape. Seleccionamos los dos puntos. Mantener una tecla control presionada. Y agregamos una relación de horizontal. Agregamos una cota. De este punto. A este punto de 60 milímetros. Y una altura. De este punto. A esta arista de 10 milímetros. Agregamos. Y agregamos nuevamente una cota. Y agregamos nuevamente una cota de este punto al origen. Le vamos a decir que es igual. A la cota de 60. Entre dos. Seleccionamos enter. Y nuevamente enter. Aceptamos. Regresamos a la pestaña de tipo. Y aquí seleccionamos la tercera opción de taladro. Vamos a decirle que es el estándardín. Seleccionamos en tipo tamaño de perforadores. Y en tamaño seleccionamos el tamaño 8. Le decimos que es hasta la superficie. Y seleccionamos. Esta superficie. Y aceptamos. Hacemos lo mismo para la cara superior. Asistente para taladro. Posiciones. Colocamos dos puntos. Agregamos una cota de separación entre estos dos puntos. De 60 milímetros. De este punto al origen. Hay una cota que es igual. A la cota de 60. Entre dos. Presionamos enter. Y nuevamente enter. Ahora entre. Este punto y este punto. Agregamos una relación de vertical. Aceptamos. Y vamos a agregar una separación. De esta arista. De esta arista. A esta arista. De. 22 milímetros. Aceptamos. Vamos a tipo. Igual. La tercera opción de taladro. Diámetro 8. Y en la superficie. Agregamos. Esta superficie. Y aceptamos. Ok. Vamos a agregar unos redondeos en la pieza. Redondeos de 3 milímetros. Seleccionamos la operación de redondeo. Colocamos 3 milímetros. Seleccionamos. Seleccionamos. Esta esquina de la pieza. Esta esquina de la pieza. Esta esquina de nuestra pieza. Y esta esquina de nuestra pieza. Aceptamos. Ahora lo siguiente. Vamos a generar este corte de. De la parte lateral de. De nuestra pieza. Vamos a seleccionar esta cara de la pieza. Croquis. Trazamos. Un rectángulo de centro. Seleccionamos escape. Nuevamente. Rectángulo. Le agregamos unas dimensiones. A este. Rectángulo. Seleccionamos escape. Voy a suprimir esta cota. Nuevamente. Cota inteligente. De esta línea. A esta línea. Agregamos una cota. De 10 milímetros. Y de esta línea. A esta línea. Una cota de. 22 milímetros. De esta línea. A esta línea. Agregamos. 15 milímetros. Y a esta línea. Le agregamos una cota de. 50 milímetros. Agregamos. Unos redondeos. De 3 milímetros. En cada uno de los. Puntos o esquinas. De nuestro rectángulo. Y aceptamos. Agregamos una operación de. Corte. Hasta la superficie. Y seleccionamos. Y seleccionamos. Esta superficie. Y aceptamos. Ok. Ahora lo siguiente. Vamos a agregar unos. Chaflanes. De 0.5 milímetros. A 45 grados. A 45 grados. Colocamos 0.5. Y seleccionamos. Esta arista. Y. Esta arista. Únicamente aceptamos. Y listo. Ahora vamos a seleccionar esta cara de nuestra pieza. Seleccionamos croquis. Vamos a trazar una línea constructiva. De esta arista. A. Esta arista. Agregamos un texto. Y colocamos. Diseño. Mecánico. CAD CAM. Lo ponemos todo en negritas. Y centramos. El texto. Aceptamos. Agregamos una operación de corte. De 0.2 milímetros. Y únicamente aceptamos. Ok. Cambiamos la escena a un blanco simple. Y le vamos a aplicar un material a nuestra pieza. Vamos a material. La carpeta de aceros. Y buscamos acero inoxidable al cromo. Aplicamos. Y cerramos. Y listo. Ya tendríamos nuestra pieza. Por último. Verificamos la masa de nuestra pieza. De 159.91 gramos. Y bueno amigos. Esto sería todo por este video tutorial. No olviden suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse. 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 ¡Gracias!